Te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿verdad? Sí, estoy ayudando a un amigo que se sienta mejor ¿Mandando a tu novia para que consuele a su vez? Ella solo tiene ojos para mí Ten cuidado con poner las manos al fuego por alguien Recuerda que tienes en mí a una amiga en quien apoyarte ¡Papá, yo lo quiero! ¿Sabes cómo me duele? Y ten cuidado con la ira de un padre Hasta que por fin te encuentro Señor Montalón ¿Cómo te atreves a hacer llorar a mi hija? ¿Vale, si está llorando por mí? ¡Al fondo, al sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche En América